Y a la malaca pa' que suene esta cucha, cucha, cucha Aló, aló Este ritmo se avanza, pele y pangoyón Aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Rumba al salsero Aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Mi rumba ya se formó Mi rumba se formó Yo trato el ritmo, lo clave en el sabor Con San Pedro Con San Pedro Mi rumba ya se formó Aló, aló Mi rumba se formó Alá, alá, alá Alá, alá Alá, alá Con San Pedro Un homenaje a Chucky Barreto De San Pedro De Caló Digo Yoli Peña